Se encuentran marchando por las calles de la ciudad hasta donde se dirigen. Nos vamos hasta Colón y General Paz porque seguimos siendo provocados por la Guardia de Infantería. Ustedes verán, no nos dejan expresarnos libremente en nuestra huelga al frente de nuestro gremio. Nos piden que no permanezcamos todo el tiempo ahí, por eso es que debemos marchar y volver. Nos están coartando todos los derechos que tenemos como trabajadores. No solo que no somos escuchados, sino que no se abre una mesa de diálogo y el municipio todavía es más responsable y el poder concedente de no buscar la mesa de diálogo. Nosotros estamos abiertos al diálogo, pero nadie nos llama a destrabar este conflicto. En horas de la tarde, los choferes del transporte urbano continuaron con su protesta manifestándose por las calles del centro de la ciudad, provocando un caos a su paso y van acompañados por Guardia de Infantería. Ya no sabemos qué más recurrir para que se nos llame a dialogar porque estamos dispuestos a dialogar para decir lo que nosotros necesitamos y merecemos como trabajadores. ¿Son conscientes de que están llegando algunos telegramas a los compañeros? No, no hemos sido notificados, ningún compañero ha sido notificado de ningún telegrama. ¿Hasta cuándo van a continuar con esta actitud? Hasta que no se nos atienda y se nos dé lo que nosotros queremos. El 21% de Buenos Aires, el porcentual de la cifra nominal trasladado al básico de Córdoba. Nosotros lo único que estamos reclamando es el traslado y que sea aplicado de una sola vez el retroactivo a enero. Acá vamos marchando con la familia, con mi hija, en paz, tranquilo, ordenadamente. Porque somos trabajadores, no somos delincuentes. Bien, fueron al Ministerio de Trabajo, no los han recibido. Fuimos al Ministerio de Trabajo, engañados por el ministro porque el gobierno iba a recibir y después en el camino cambió de idea. Pero no obstante eso, le quiero aclarar al ministro que hay gente allá, de AOCOR, delegados y otras empresas que están esperando que él los reciba. Toda la solución la tiene él, nos tiene que recibir y ver qué diálogo podemos hacer. ¿A qué van a Colón y General Paz? A Colón y General Paz vamos a que la gente nos escuche, que nos entienda que estamos peleando no solamente por nosotros los trabajadores, sino por el manoseo que hacen con el usuario.